Vuelveme a querer Por dentro sabes que eso no está bien Te juro que contigo estoy mejor Vuelveme a querer Aunque no hay canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer Enciende que no sepa de perdón Perdóname que todo va a ser bien Y tú vas a soltar mi corazón Vuelveme a querer Vuelveme a querer Porque así te synagogue Vuelveme a querer Vuelveme a querer